ok entonces lo vamos a hacer el mejor de tres los puntos de las chicas es aparte lo de los chicos es aparte qué quiere decir esto que si los hombres verdes ganan y las mujeres amarillos ganan se ponen uno a uno y ahí vamos a tener que desempatar todos juntos o como sea o tres hombres tres mujeres o como sea pero siempre va a llegar una desventaja la desventaja del expulsado ok entonces si los amarillos ganan hombres y mujeres punto amarillo si ustedes ganan los dos puntos verde ok vaya entonces entonces prepárense porque esto si requiere mucha fuerza mucho comido mucho porque es posible que comamos los para nosotros pensamos que solo en el verde y un payaso a brillar a los demás para usted no lo habría chico ahora sí que su pedo vaya mire la mar es el lado de la panza usted ya cuatro pero dos atrás y claro que si viene todo el equipo para lodo caen todos al lodo aunque sea que tiren como sea pero si uno se queda afuera del lodo le vamos a sacar tarjeta amarilla ya saben que dos tarjeta amarilla es expulsión tengo una pregunta digamos que cae uno al lodo y los demás pueden seguir la guerra claro claro y él se puede levantar también a ayudarle siempre no ya si uno cae el lodo pero pero el equipo pues sí pero esta parte de aquí está más alta al final no le pido ayudar sino que alisales el lazo con eso y también que si él empieza desde abajo a darlo lo que está haciendo es ajá está poniendo de presión al lazo que se salga que incorpore atrás ajá que se salga y se vaya para atrás ajá que se salga y se vaya para atrás ajá que se salga porque se puede incorporar atrás no hay problema ajá prepárense por favor besi joana la jay la jay chicle chicle digo la chicle chicle y las que ya cayeron ayer porque esto requiere mucha energía y aquí van a dejar mucha energía así que aguatera vamos a necesitar agua allá bueno entonces el día de las seis mujeres que tiene quien va a dejar fuera este es el más cansado ajá este es el más cansado este es el más cansado amarillo echen todo porque es su última oportunidad de ahora en adelante y la otra también si ganamos esta la otra de ahora en adelante todas son finales para ustedes si es que ganan esta claro un amarillo que estaba por allá ese aguatera no está basura ahí está la bolsa a ver ahí terminó vaya 1,2,3,20 echados para atrás echados para atrás echados para detrás y luego el calamar que se agacha y luego el sombrero echados para atrás y luego el tomo la otra no es que es que Kilo agarra el lazo de este lado la otra la fuerza de este lado la otra la fuerza así porque Kilo va para esta es a cabe él va para allá y yo acá pero todos al mismo tiempo no usted ya la ventaja del expulsado imagínate nosotros la hicimos no tiene respeto claro claro Otra cosa, no se que lo van a hacer todos descalzos o con zapatos alguno No, pero van a choyarse Descalzo ha pasado Don Alejandra, pelado Pero después de esos zapatos, si caeran los demás zapatos, ya no la van a poder ocupar toda la competición No, pero toda la competición ya la van a ocupar No, después me lo pueden regalar, para trabajar no pueden servir No, a mí también me sirve No, está aquí Entonces, equipo amarillo ¿Cuál es la estrategia? Tienen que echarla todas Aquí, miren, aquí ya no hay excusa, aquí todos los retos los tenemos que ganar Sí o sí, los tenemos que ganar Este principalmente Que consideren que no hizo bien Es que todas le hicieron bien Capitán, dale Gracias Gracias Ya, pues algo serio, ya Capitán Sí, corre Me asustó También tenemos que saber, vale También tenemos que saber, vale las posiciones de lazo. Por ejemplo, la Johanna, que tiene un poco más de fuerza, puede quedarse en la parte de atrás porque también en la parte de atrás es donde uno necesita el impulso. ¿Quién van a poner adelante? ¿Quién en medio? Hay que ser algo, hay que equilibrar la fuerza. Por ejemplo, yo me considero, en mi punto de vista, que primero fuera la Yeka. Dentro de la Yeka fue yo. ¿Quién más? La Nayeli. No, todo como la Nayeli. Y después... Y la Johanna. ¿Yo en donde? La tercera. Los gordos van a entrar siempre, ¿cuál es el chico? Le van a tirar atrás ya. Aquí tenemos a Alex. Ya saben, ya saben el truco. Ya saben el truco, gordo, en vez de los chicos, amarrarse el lado de la panza porque allí no los mueven. Consejos para todos los gordos. Yo lástima que no voy a competir, no porque el lazo la panza. Estamos hablando de peso. No pueden. Y mírenme, si alguna de las mujeres se llega a caer o algo, levanten rápido. Y si se viene, digamos que aquí se la pitina, y si la Yeka se viene rápido. Tienes que te vas a cortar y te incorporas en cualquier lado de lo que te pasa. Te vas a incorporar en cualquier lado. Pero rápido. Chilazo. Si cae más de uno, ya no se baja porque entonces nunca vamos a terminar. Ajá, o sea, si cae la primera. No, porque... Hay una cosa en el caso, el lazo se va cortando. Sí, sí, va a haber un momento que cae. Que si le saca hasta la última chispa de energía, sí, porque sí cansa. Y eso sí, que el equipo que primero quede cansado es el que va a caer. Démosle pues. Ya va a caer. Entonces, ¿está listo el equipo verde? Sí. Ok. ¿Listo el equipo amarillo? Sí. ¿Listo el equipo amarillo? Uno, dos, tres. ¿Listo el equipo amarillo? Ojo, dos, tres. Estamos preparados. Este es el número apagado. Oh, qué miedo, me da un musco. Ay, qué miedo. Ok. Entonces... Entonces... Vámonos al otro lado. Y... Vamos a definir esto. ¿Lazo amarillo ya lo tienen? ¿Ya lo trajeron? Ok. tuvieron suerte que hay un poquito de sombra de este lado vaya si aquí hay gente bañándose en la piscina está rica la piscina hubiera sido prepararla con agua y batirlo más no porque tienen que meter a batirlo y no hay tiempo ok vamos a bajar esta barra antes de que le caiga a alguien la cabeza ok equipo verde ok los que nos visitan y quieren venir a ver esta guerra este combate vengase para este lado traigan su silla traigan todo que si se salen de la línea de ladrillos vamos a repetirlo pero si veo que lo están haciendo ya a propósito solo porque no aguantan entonces les voy a sacar tarjeta amarilla al equipo hoy le llenan lazo ahí que va a hacer la marca cabal cabal un plástico una bolsa o algo o una cinta de los que ganan tiros le pueden trabar tiros ya viene un plástico y viene otro el peor si o bruto ay dios mio de que rato tenía que ser chuga baja lo que estoy viendo es que lo vamos a hacer quizás el mejor de cuatro pero si se van a cinco lo vamos a hacer rifado con la cinta suficiente para que van a ensuciar la pañoleta para que van a ensuciar la pañoletita está más emocionante ay chuga ay papá yo le dije yo le dije